Vente ¿Qué más quieres de mí? Vente Quiero verte a mi lado otra vez Y estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna está muy alta Así te encuentras tan lejos de mí La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna está muy alta Así te encuentras tan lejos de mí 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 Así te encuentras tan lejos de mí